Es importante señalar que FIRA colabora con tres ejes, aprovechar al máximo los recursos naturales. Bienvenidos a FIRA Informativo en este lunes 1 de julio de 2013, en el que empezamos un nuevo mes compartiendo con gran orgullo y sentido de pertenencia institucional la noticia de la semana pasada respecto al reconocimiento que recibe FIRA por parte de Great Place to Work Institute como la mejor institución de gobierno para trabajar en México. Debo decir que por más escéptico que pueda ser cualquiera con respecto al otorgamiento de este distintivo, lo que es un hecho es que los resultados de la auditoría que realiza Great Place to Work para determinar el reconocimiento derivan de algo fundamental. La respuesta de todos los que trabajamos aquí y que manifestamos de manera libre y anónima a través de la encuesta de clima laboral y que para los que tuvimos ocasión de estar ahí, el sabernos nominados entre otras importantes entidades del gobierno como fueron Comisión Federal de Electricidad, la Administración Portuaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ProMéxico, la Comisión Nacional Bancaria, la propia financiera rural que participó en el ranking aunque no quedó dentro de las 14 empresas reconocidas con el distintivo. Bueno, pues el hecho de participar representa un gran honor porque entre otros aspectos, mientras que todas estas entidades operan con los recursos que les va otorgando la federación, FIRA opera mayoritariamente con recursos propios, tanto económicos como humanos y eso habla de un esfuerzo muy importante de todos por cuidar nuestro trabajo, por cuidar nuestros recursos, cuidar nuestro prestigio, trabajar con eficiencia y de manera honorable, pero sobre todo nos compromete a dar un servicio de caridad en todos los aspectos. Y bueno, pues este año, por cuarta vez consecutiva, FIRA se encuentra colocada en el número uno del ranking y en esta ocasión queremos compartir con ustedes en el podcast el momento de la premiación y el mensaje que el director general de la institución dio con motivo de este reconocimiento, así como la felicitación que de parte del secretario federal del trabajo hiciera el subsecretario del trabajo, Rafael Avante Juárez. Esta fue el pasado miércoles 27 de junio la ceremonia de premiación y estos son también los mensajes de quienes desde su ámbito de responsabilidad representan a nuestra institución y la voz del gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo. Y le pedimos a Michelle Ferrari, directora general de Great Place to Work y al licenciado Rafael Avante, subsecretario del Trabajo, nos puedan acompañar para primar a los tres primeros. En el número tres, Comisión Federal de Electricidad, División Centro-Occidente. Nos vamos a las dos primeras. Posición número dos, Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. El ansiado y muy trabajoso en primer lugar, demos la bienvenida, demos un fuerte aplauso a FIRA, Banco de México. Y por favor le pedimos al doctor que ha ido a González, que me acuerda a dar, pase a pedir el premio y nos regale posteriormente unas palabras. Buenas noches a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por esta distinción. Como nuevo titular de FIRA, desde luego un gran honor, un orgullo enorme, el poder tener esta distinción. Es un gusto que estemos todavía por aquí. El valor, desde luego, de este premio está en reconocer la calidad de los procesos que se tienen en FIRA. La metodología de The Great Place to Work nos ha enseñado a identificar cuáles son aquellos aspectos que más valora el personal de la institución y de esa forma ser más efectivos en aportar esos valores que requiere el personal. Esa alegría, ese orgullo, esa motivación que tienen de trabajar en FIRA nos lleva a obtener mejores resultados y poder de esa forma darle mejor servicio a la población, la población que tiene más rezago en términos de desarrollo económico, en términos de pobreza, en términos de capacidades en general. De esa forma, con este reconocimiento, sentimos otra vez recompensado el esfuerzo que estamos realizando y esto nos motiva a seguir trabajando más hacia adelante. Desde luego que el reto es bastante grande, no hay otro camino hacia dónde ir que hacia arriba, seguir mejorando y desde luego tratar de estar de nuevo en esta posición el próximo año. Muchas gracias. ¿Cuál sería el mensaje del subsecretario del Trabajo para todos los colaboradores de FIRA? Pues además de una muy calurosa felicitación verdaderamente a todos nuestros amigos de FIRA por este extraordinario logro por cuarta vez consecutiva, claramente son un ejemplo a seguir y la invitación es para que continúen por esa línea, pero también a que transmitan sus buenas prácticas y a que sirvan de alguna forma como estímulo a otros compañeros servidores públicos, a otras instituciones que les compartan los esfuerzos que han venido haciendo, las estrategias que han desplegado, la forma en que han alcanzado este resultado para que también los demás puedan seguir esa trayectoria y puedan alcanzar objetivos similares y mañana pues tengamos muchas entidades de la administración pública, muchos organismos y órganos del gobierno federal obteniendo reconocimientos como el de FIRA. En verdad, muchas felicidades. Bueno, pues estos fueron los momentos y las palabras captadas en el marco de esta premiación y con base a la premisa que dice que todo lo bueno es siempre mejorable, pues también es importante destacar que entre los aspectos que dio a conocer la auditoría de Great Place to Work Institute para otorgar este reconocimiento y que son, en el caso de la institución, aspectos a mejorar, están la percepción de imparcialidad y la colaboración entre compañeros. Y llegamos así al final de esta emisión, les invitamos a que nos escuchen el próximo lunes y deseamos a todos ustedes un gran inicio de semana. Hasta el próximo lunes.